Esto es de Draw for Change, Somos Fuego. Entonces, también como para compartir información sobre lo que está pasando, donde pueden apoyar a las mujeres que están en este edificio y eso vamos a hacer hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.